Esta noche, abra tu corazón. Estoy hypeado y a mi me decepciono muchísimo. ¿Criticaron por qué manejabas a un policía? Sí, ese es ese. No, pero es que me parece muy flojo, no sé. ¿Pero qué haces? Me cago en tu... Me cago en tu pinche. Espera, espera, porque ahora hay que esperar que... Cuidado, cuidado. Metal. Se te lleva la corriente. ¿Qué pasa, hermanos del metal? ¿Habéis escuchado lo último de los Judas? Venga, Giorgios, a rolear. A rolear siempre, Giorgios. Porque esta puta madre... Madre mía, estoy espesísimo hoy, madre mía. Dice Stryker, coño, justo he subido un vídeo del juego. A lo mejor es Stryker el que nos está viendo. ¡Uy! Está aquí uno Stryker como viendo... Tiene cuenta en Twitch. Está sacando material para el vídeo, para la idea. ¿Tienes cuenta en Twitch? Para la idea. Stryker, no, no creo, a ver. A lo mejor tiene algo que hacer con su vida en vez de ver aquí a tres fracasados jugando un desastre mucho mayor que las pobres vidas que ellos llevan en día a día. Pero es que aunque fuésemos las tres personas más exitosas de la Tierra, ¿quién te va a ver jugar esto? Woody Allen. Se ha metido el pablo porque es amigo mío, yo creo. Sí, no se calma. No lo dudes ni un segundo. No tengo los cuatro amigos que tenemos. No tiene mucho... Mira, ves, aquí tenemos un caso de cómo hacer... Cosas. Cómo hacer feasting. Es que... ¿Por qué no puedes vivir en una pujísima campana? Como ese tío. ¿Eso tío lo ves quejarse? No. Porque es que aquí... Tienes que avanzar, ¿vale? Tienes que avanzar y cargártelo desde aquí porque... La vida es avanzar, es mirar siempre adelante. Y voy a sudar pollas de ti. Y dando vueltas, vueltas, vueltas hacia la libertad. Voy a sudar pollas de ti y... ¡Noooo! Me voy. Mingus, ¿te vas a suicidar? Hola, Betty Mingus. Sí, y saco una pistola y se vuelve a la cabeza. ¿No decías que los enemigos no respawneaban? Maldito mentiroso. Es que no los he matado. O sea, respawnean una vez mueres o te curas o tal. ¿Pero qué haces? Me cago en tu puta madre. ¿Por qué pones voz de macarrilla cuando te exoferas? Porque no sé qué voz poner. Nunca sabes qué voz puedo poner. Porque la vida es extraña. Life is extraña. La vida es rara. Pues a mí Life is Strange me gustó. Pues no eres bien recibido en esta casa. Pues te voy a follar el culo hasta que te salga por la boca mi polla. No hombre, no... La vida es máximo. ¡No hombre, no! La vida es lo máximo. Pero hombre, no... A ver, yo entiendo que te puede gustar Life is Strange si te lo estás viendo en nuestra serie. Pero si no es así... No, a mí no sé, o sea, no es perfecto, pero los personajes me gustaron y tal. Y la historia era más o menos interesante. A ver, no sé. A mí la historia es bueno, pero... Que hace mucho que me los jugué, vale. A lo mejor es una puta mierda y estoy yo aquí rememorando. Sí, es como la ola. Que todo el mundo se piensa que es la hostia de Tony. Hostia, la puta ola. Hostia, la puta ola. La vi el otro día, que Edgelord, madre mía. Por aquí es muerte segura, pero oye, si te tiras por aquí abajo, ¿qué hay? Pues más muerte. ¿Seguro? No hemos aprendido nada. ¡Ah! Vámonos. De Jaime todo el blasfemo. ¿Qué? ¿No hay nada? ¡Que hay muerte! Te lo estoy diciendo. ¡No hay nada! There's no use. ¡It's no use! Esto no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Porque si he hecho así, así y así... Claro, eso te tendría que... De hecho, eso pasa... De hecho, ahí literalmente más al telejuego hay una parte en la cual bajas por una escalera y subes por una escalera y tal. Y si caes por el pozo que hay al lado, en vez de caer a la habitación de abajo, que hay una plataforma justo debajo y podrías caer sin ningún problema, mueres. ¿Y para qué cuando me estoy currando yo el building con sentido, si no cualquier mierda publica esto? Sí, tal cual. Es que es como... O sea, es un metroidvania donde si vas de una habitación superior a una inferior, palmas. Ok. Exploración máxima. Oídos explorados. A ver... O sea, imagínate un metroid en el que si vas de una pantalla... Pero es que luego, después, lo mejor de todo es que sí que hay veces que parece... No sé, es una mierda. Me parece que no... Me parece que esto es caquita. Creo que te deberían poner flechas en plan de porfavor baja o porfavor no... La verdad me esperaba otra cosa. Siempre ha sido la señal de tal y te tienes que leer el código de circulación para jugar a los bloques de muchos. Tienes que escarte el carnet. Fuera, coña. Me esperaba algo o algo mejor. Cuando vas al... ¿Cómo se llama? Cuando... Cuando vas al game a comprarte este juego... Uis... Te dicen, a ver, el carnet de conducir, chaval. Y tienes que enseñar el carnet. Y dice, vale, venga, aquí tienes. A ver, puto, retrasado. Tu puto juego de mierda. ¿Cómo has dicho que se llama el señor este? Alsa, has dicho que se llama. Alsa. Grupo Segur. Grupo Segur. Alsa Teure. Alsa Teure. Se llama Woody Allen. Se llama Barça. Se llama Woody Allen la serie. Porque es del Barça. Woody Allen el videojuego. Se ha hecho Blasphemous. También conocido como Woody Allen el videojuego. Porque esto es un poco como se siente ser Woody Allen. Se llama Blasphemous el que lo ha hecho. Quiero decir, es que si te compras este juego por ser bonito, pues yo qué sé. Imprímete un fondo de pantalla. 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 Imprímete un buka. Ven aquí. Si el juego es bonito y la historia es interesante. Ojo, ojo, que puedo jugar al guarro. Toma, hijo de puta, ahora qué pasa. Alsa, hijo de puta. Alsa, ¿qué? Alsa, ¿qué? ¿Quién es el puto jefe ahora? Esas plataformas que se están volando ahí. Ojo, que se tocan a Bandicoot. Oh. El que no es Bandicoot, chaval. Cristo Bandicoot. El penitenci. Joder, asco. Espero que te mueras. Pero de qué coño, Max. Todo el mundo sabe que las mejores mecánicas son las de darle cuarenta golpes a un enemigo normal para que se muera. Todo el mundo encuentra extrema satisfacción. Max, en vez de darle cuarenta golpes a un tío le das cuarenta toguitas a tu polla. Creo que es más placentero para todos, ¿verdad? Zuglife. Zuglife. Roasted, hijo de puta. Zuglife. Se hace doblajes. Donde se... Bueno, Max... Hace doblajes que son una apropiación doblajil. Una apropiación cultural esos doblajes. ¿Por qué? Porque se apropian de... De la cultura. Porque se apropia de ellos y no los comparte como... Mira, el sol en el pulpo. Salto, Belve. Me ha tirado el tío, pero el salto lo he hecho bien. ¿Qué pasa? ¿Me quieres como echar mierda? Como decir, yo sé hacerlo y tú no, desgraciado. Y no llevo medio juego como tú. Te voy a matar, ¿eh? O sea... Y luego a lo mejor a Orgen, si a él le apetece, pero... O sea... Si se siente un poco... Llevar medio juego muriendo mil veces y pensando que te estoy mereciendo la pena el... A ver, la verdad es que esta parte no me frustra tanto. Más adelante es peor. Esto es Furfum 2. ¡Hostia! Ahora se... Al final se quita, ¿no? Se quita las tallas Dalas el tío. Bueno, ambos vienen de un youtuber. Y este juego va de la... Y este juego va de la vasectomía de Dalas. Al final la espada es para... La espada es para tal, ¿sabes? Claro, claro. Tú manejas al esperma intentando luchar por su vid. Y los monstruos son... Las distintas herramientas del doctor haciendo la vasectomía. Representas a ese hijo que no puede tener. Sí. La vid que te fundó que llora son los testículos de Dalas. Que además me encanta eso. Me encanta eso lo de... Uff, sacrificar mi vida por mi hijo. Y es como... Claro. Y de eso va. Pero si esa mierda es reversible, ¿no? Pero si de tu... Si de tu novia... Si estás invirtiendo vida en tu novia, ¿por qué no la vas a invertir en tu hijo? Es como... No, es que a mi novia me la puedo follar y a mi hijo no. Bueno, a ver. Muy real, eh. Tira algo que tira ahí, eh. A ver, Dalas. Todos sabemos tu favor. O sea... Sabemos que si te sale hija, te puede salir bien el trato. ¡Imputado! Hombre, se supone que al final... Lo declararon... Lo declararon inocente, ¿no? Lo declararon... Sí, pero... Ya sabemos que la justicia popular es la mejor que existe. Exacto. Qué juicios ni qué leyes. ¿Qué compones? Aquí... Ataca hacia arriba muy rápido y no te da. Le rebota. Ya, ya lo sé. Lo que pasa es que... Pero pasa de él, pasa de él. Que no. Que te va a dar por debajo. Debe morir. Pero no, pero pa'lante. Pero pa'lante. Jorge, por Dios. Dale, 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 dale. Trata de arrancarlo, Carlos. Vámonos. Pues he sacado Blue Striker review. ¿Cómo puede ser que la manera más efectiva de jugar sea... He sacado Blue Striker review de este juego. Ah, ha sacado review. Sí. ¿Cómo puede ser que lo mejor que puedes hacer en este juego es así? Estar atacado arriba todo el puto rato. Como si fueses... Uh... Hetero. Qué bueno. ¿Pero tú eres hetero? A ver... A ver... A ver... No sé. ¿Eres hetero o solamente lo mativo? No me he decidido algo. ¿No lo has decidido? No. ¿Te has comido una buena polla? No. Por eso. Pues cómete una buena polla y si ves que te gusta, pues sigue. Si no, pues no. Es una de estas. La cosa es parar siempre a tiempo. Sí. O sea, cuando... Cuando veas que empieza a sangrar, para. Maldita sea. Si empiezas a notar que te sale por aquí detrás, para. Porque eso es que algo se está haciendo mal. La puta nieve y la puta que te parió. Joder. ¿Por qué meten mecánicas de viento, hijos de...? Es que qué divertido es esperar que... Parar el viento para poder saltar, eh. Esto a mí me gusta mucho. ¿Verdad? Parece que este juego lo haya hecho yo. Es igual de cabrón. Sí, ¿no? Pues no. Lo ha hecho el Bonkas este. Willy Bonka. Willy Wonka. A ver si, hijo puta. Vas a matarte. Salta, salta, dale. Que vamos a pisar la cabeza. Vamos a ir a por ti, chaval. Enrique... Enrique Colillas. Y vamos a saltar contigo. Quiero decir, la mierda esta del viento viene bien pa' un rato, ¿vale? Pa' un rato. Igual es que tiene que saltar a favor del viento. Claro. Y así no te gusta. Tienes que saltar a favor del viento, pero es que... Pero tienes que esperar a que el otro esté en la esquina, además. Ahí ya está. Subo de ti. ¡No! Eso me ha hecho a mí antes. Ojo ahí, eh. Ojo ahí. Chupame. Está todo específicamente situado para darte por el culo. Cosa que no está mal. Lo que pasa es que se abusa. Se abusa, hijo de tu puta madre. Es que esto te ha puesto como para putarte de forma que no... Forma absurda. Forma... Vamos a inspirarnos en... Tío, esto está haciendo el puto nivel del Cuphead. Si algo hemos aprendido de esa serie es que hay que saber cuándo cortar esta mierda. Pues sí, yo creo que sí, eh. Así que yo creo que vamos a cortar. Mira cómo va a ir. A ver, a ver. Creo que te hemos dado suficientes razones como espectador para que te des cuenta de lo que es este juego. Ahora creo que... Te hemos dado. A ti, al único que nos está viendo todavía. A ti, BroStriker. Te hemos dado suficientes. Que ya se lo ha pasado. O sea que te ha puesto... Ahí va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Deadpool. Por ese precio te puedes comprar 17 paquetes de jamón york. Vamos a hacer un gameplay de YouTube. Y comértelos todos. Yo estoy por... Tú tienes emuladores aquí. ¿Podemos jugar? Sí. Sí. Venga, bájate el Mega Man de fútbol que tiene que ser... Mierda, lo tengo que quitar un segundo. Eh... Ah, claro, para... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, chicos, bájate la ROM porque el juego lo tienes original como backup. O sea que es todo legal y todo bien, ¿vale? Yo ya he pagado por ese juego. Yo ya he pagado por el Mega Man de fútbol. Lo compré en el año 78. Quiero jugar con el mando. Lo que pasa es que... Vamos a enchufar detrás. Porque esto es una puta movida. Esto... ¿Dónde coño está? A ver... Hay que pensar, eh. Pobre Nintendo. Cómo se nos ocurre piratear esos juegos en vez de comprárselos... En vez de comprárselos a un señor que los vende por 300 euros sin que Nintendo vea un solo céntimo. Pobre señor Nintendo que se está ganando el pan moradamente y nosotros aquí... Pobre señor Nintendo que él solo quiere demandar a familias pequeñas por millones de dólares. Tú, me he puesto a mirar por Ebay. Sí. Los juegos de Crash los venden a 300 pavos los putos flipados. Como 300 pollas, chaval. Nintendo es una maravillosa compañía indie. Una compañía indie a la que hay que defender del mal.